bienvenidos mis queridos suscriptroles bienvenidos a un nuevo vídeo el ámbito el escenario es un poco distinto en este vídeo pero el corazón es el mismo nada este es un vídeo distinto que estamos haciendo porque ha acontecido algo distinto a lo que solemos ver la gata se fa la mierda voy a aprovechar ahí está ahora sí me siento como esos youtubers que hacen vídeos de autoayuda y seguridad personal tú tienes que confiar en ti mismo tienes la llave para poder hacer lo que tú quieres bueno hoy ha acontecido algo distinto hoy ha sucedido algo que algunos ya sabrán estarán más o menos al tanto otros vieron una foto que subí hace muy poquito en las redes sociales por cierto en la descripción están mis redes sociales por si quieren seguirme en algún lugar y es porque hemos recibido un paquete casi le doy así contra la mesa y nada se terminaba el vídeo ahí bueno acaba de suceder el dichoso acontecimiento que he recibido este paquete por mercado libre acabo de recibir mi paquetito de algo que he comprado por mercado libre y como algunos de ustedes ya sabrán lo que he comprado es la nueva cámara que vamos a utilizar en el canal sobre todo en los directos una nueva cámara para los directos esta cámara se ha conseguido pura exclusivamente de superchat muchas gracias a wasted que ha tenido que ver mucho con esto por no decir todo y el día de hoy no solamente vamos a ver esta nueva cámara que traemos al canal que es la logitech c930 e al menos eso es lo que debería venir acá adentro a menos que me hayan estafado y me han mandado unas piedras en una caja pero vamos a confiar en que eso no sucedió esta es la logitech 930e y la vamos a comparar con otras cámaras para hacer este vídeo un poquito más interesante la vamos a comprar con una webcam genérica que veníamos utilizando la actualmente en el canal y la vamos a comparar también con esta cámara que estoy utilizando que es una canon t4i o 650 de como prefieran llamarle pero que es una cámara reflex y que no está hecha para utilizarla como webcam para ver más o menos de qué calidad estamos hablando y poder presenciar el salto de calidad que estamos haciendo en el canal en este momento la madre estoy hecho un crack vamos a empezar abriendo y haciendo el unboxing de lo que es este paquetito que acaba de llegar a mi domicilio y vamos a ver la nueva cámara que llegó al canal voy a buscar un cuchillito porque me lo olvide como siempre escriban o por favor cheque el contenido de la caja muy bien arranquemos te parece gorda voy a abrir esta cajita empezando por esta etiqueta que según creo no pueden ver lo que dice aquí porque están mis datos personales voy a abrir la faja de seguridad que me parece que tanta seguridad no da pero la vamos a abrir de todas maneras ok dentro de la caja viene otra caja que según parece es lo que compramos al menos esto hasta ahora es lo que parece y acá viene una bolsa que da seguridad cuanta seguridad manual logitech c930 e y al parecer al parecer al parecer si tenemos la webcam en óptimas condiciones tenemos la webcam el manual más bolsas y aquí creo que esta es la trabita para que podamos ponerle esto al frente y no nos den la cana cuando estamos viendo por algo así sí el ojito me hace acordar al número 5 de la película cortocircuito muy bien eso es todo el empaque de la caja y vamos a pasar a ver la webcam funcionando bueno así es como actualmente se ve la nueva cámara pido disculpas por el audio pero lo que están escuchando es el audio de una de las cámaras porque resulta que cuando conecte la cámara nueva a la computadora el obs tomó como micrófono principal al micrófono de la cámara y dejó de tomar el micrófono que tengo pero bueno es un pedacito nada más por suerte y se entiende dentro de todo lo que dice así que sepan entender y continuamos con el vídeo a la cámara que estoy usando este momento está así por defecto todo no he cambiado absolutamente nada solamente está todo por defecto no he hecho ni balance de blanco ni ajustado de forma manual está todo en automático y todo como sale de la caja y lo conecto está así ahora a esta comparativa le voy a sumar la cámara que utilizaba para hacer los vídeos que es una cámara reflex una canon que tiene excelente calidad por supuesto ya la conocemos la vemos en el canal pero el principal objetivo de esta nueva cámara mirada la apertura igual acá podemos ir viendo lo que es comparando la apertura el ángulo de apertura que tiene más si lo muevo un poco se ve bueno acá se ve incluso hasta la cortina de la ventana y se ven cosas que antes jamás se veían incluso hasta los cuadros de más arriba que no se ven en la cámara canon reflex que es esta que está aquí en esta que es la nueva si se ve principalmente la razón por la que habíamos o necesitábamos esta cámara era por los directos porque los directos no podíamos utilizar la cámara canon como webcam porque primero no funcionaba bien no era fluido así tan fluido que estamos viendo ahora y segundo la batería le duraba aproximadamente entre 40 a 50 minutos y no había forma de hacer que dure más vamos a poner la cooperativa con la webcam genérica estamos utilizando para hacer los directos en este mismo momento nos vamos a quedar con las 9 30 y ahora a ver puedo ahora sí voy a sumar la nueva cámara la vieja cámara usamos como webcam que es esta aquí está esta esta camarita en la que veníamos utilizando para los directos miren esa comparación con la nueva ojo que no es solamente tamaño miren si vestido para que quede grande miren esto pasamos de esto a esto hola así vamos a estar directos al día de hoy así es como vamos a transmitir los directos a partir de ahora con esta calidad vamos a hacer una prueba más y es porque voy a calibrar de forma manual con mis deditos o saben yo configuro todo el manual y ahora voy a configurar toda la cámara en manual a ver de sacarle el máximo provecho con la iluminación que tenemos hasta ahora porque hay que hacer muchas cosas aquí y preparar y demás pero por ahora vamos a ver cómo podemos dejar funcionando esta cámara bueno hay esto que quedó unas cuantas cosas no he cambiado mucho por menos que descargar un software de logitech y otras cosas para seguir toqueteando pero bueno más o menos en un ajuste rápido de cinco minutos he logrado sacarle el provecho de esta manera de forma manual así que bueno creo que es una gran adquisición bueno queridos suscriptores espero que este vídeo les haya servido espero que les haya gustado que opinan ustedes de la nueva cámara que opinan de que ahora tienen más anglos de visión para ver todos mis secretos a los notados como la persiana y saber que aquí hay una ventana acá en la descripción pueden encontrar todas mis redes sociales no olviden que hacemos un directo cada día jueves con cámara nueva y como siempre si no están suscritos suscríbase y como siempre les digo nosotros vamos a quedar hasta aquí pero nos vemos en el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete al canal!